... ...de Madrid, hemos rodado por todas las partes, había gente con un talento tremendo y yo me lo he pasado muy bien. ¿Cómo habéis vivido ese reencuentro después de tanto tiempo? Bueno, yo no estuve, yo no estuve, pero como a mí me encantó la niña de tus ojos, yo quería estar en esta carrera... ¿Cómo lo han vivido tus compañeros? Bueno, ellos lo han vivido de lujo y además ha sido muy fácil entrar porque desde el primer día en el hotel de Budapest que nos juntamos todos, pues fue una fiesta, la verdad. Y hubo mucha emoción porque había gente que no se veía hace mucho tiempo, hubo gente que dijo, coño, hemos llegado hasta aquí y hemos durado un montón de tiempo, ¿no? Entonces, verles a todos tan llenos de energía, con ganas de contar otra vez esta historia de una forma tan bonita, porque es una historia tan bella, para mí ha sido un gusto. Y después he sido muy observador de todo, he preguntado muchas cosas, cómo fue antes, cómo fue ahora, todo. Bueno, tu personaje, si no me equivoco, el ayudante de dirección, que es una figura que en el rodaje suele estar muy estresada. Cuéntame un poquito cómo ha sido interpretarlo. Bueno, pues hasta Pepe Bonilla está muy estresado, pero es un hombre lleno de emoción porque en los años 50 llegaron los americanos y entonces con Samuel Bronston a la cabeza, creando unos estudios increíbles y sobre todo dando alas a un montón de técnicos y a un montón de artistas para saber lo que era el cine americano y poder creer que podíamos hacer películas grandes. Entonces Pepe Bonilla es un poco ese idealista que está en las películas y que sabe que esta gente que viene nos puede dar grandes oportunidades. Entonces es un personaje muy bonito. ¿Cómo es ser dirigido por Fernando Trueba, este director que tiene tantísimo recorrido allá? Pues mira, yo no me quería perder, yo no me quería estar en esta carrera y no estar con Fernando Trueba o no estar con Almodóvar o no estar con gente maravillosa que me he tropezado. Y Fernando pues es un genio, es un genio además, a veces es un genio como malinterpretado porque es muy divertido, es un tipo que es como Groucho Marx, tiene un humor increíble y se hacen muchas bromas con él, pero él se ríe de todo eso y es maravilloso de verdad, es un tipo con un talento increíble. ¿Cuál ha sido tu momento más divertido o anécdota que nos puedas comentar de rodar? Es que han sido muchas, de verdad, es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando los demás rodaban los demás nos sentábamos ahí al lado a verlo, ¿no? Entonces, claro, éramos como 20 actores y después pues todo el equipo, imagínate un equipo de la gente de allí, de Budapest, después había equipos americanos, los actores americanos, y de repente era como una mezcolanza que tú dices, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Qué maravilla! O sea, es como no te tienes que ir de viaje, te haces actor, te toco una película de estas y ya has viajado a cinco países. Bueno, es una maravilla. Cuéntanos un poquito, para resumir, ¿por qué la gente tiene que ir al cine a ver esta maravillosa película? Porque es una película deliciosa, porque es una película para todos los públicos, porque mucha gente que no ha vivido esa época la va a vivir, y porque mucha gente que estuvo en aquella época la va a recuperar, porque está hecha con un cariño afectuosísimo por el amor a España, por el amor a los actores, por el amor a nosotros, y visto desde un punto de vista muy humorístico, muy divertido, es una película de aventuras, es una comedia romántica, es una comedia con ciertos toques de drama, es una película llena, llena, llena de cosas, no sé definirla porque está llena de comedias. ¿Y próximos proyectos, algún sitio donde te podamos ver próximamente? Pues estoy rodando Narcos, en Colombia, y estrenaremos una película preciosa en enero que se llama Es por tu bien, y una comedia divertida, y que será por vuestro bien también. Oye, me voy con estos que están ahí mirando, pobrecito. Muchas gracias. Gracias.